¿Cómo están? Acá les voy a dar una explicación para la próxima actividad, que va del 31 de agosto al 7 de septiembre. Tengan en cuenta las fechas. Recuerden que tienen que enviar el trabajo desde el aula virtual. Seguimos articulando con el Club de Ciencias. Son las dos materias acá. Entonces, el tema va a ser crear una maqueta de una interfaz que le voy a dar la situación. Acá la situación dice la agencia de viajes Mundo Maravilloso necesita actualizar su página web. Actualmente por la emergencia sanitaria de COVID-19, solo se podrá viajar dentro de la provincia de Córdoba. Por eso, la agencia necesita promocionar cuatro lugares y los datos que nos ofrece son... Y acá les muestro los datos. El primer lugar es Villa Carlos Paz y acá le dan los datos de cuánto va a salir, cuántas noches... Y acá les puse el link del hotel. Si quieren sacar fotos, algo de ahí, alguna imagen, la pueden hacer. Pueden poner fotos de Carlos Paz, de lo que sea. El segundo lugar es Miramar, es un lugar de la laguna de Mar Chiquita, Villa General Belgrano y Mina Cladero. Estos son los cuatro lugares que tienen que aparecer en la página web. ¿Qué debe tener esta página? Un logo. Necesitamos hacer un logo de la empresa. Un encabezado, donde va el título con el nombre de la empresa. Y seguramente ahí tengo que poner el logo también. El menú superior con los siguientes datos. Página principal, quiénes somos, destino y contacto. En el cuerpo de la página web, ¿qué debe haber? El título, que diga las promociones, 2020-2021. Y ahí aparecen todos los datos de estos cuatro lugares. Promocionando cuánto sale, qué servicios ofrece. El pie de página, ¿se acuerdan? Donde pueden ir las redes sociales y va la dirección del lugar, el teléfono, si tienen un WhatsApp. Esos datos ya propios de la empresa. En el menú lateral derecho, poner dos títulos. Escapa de fin de semana y otro que diga próximamente vuelos por Argentina. Si quieren, ahí también le pueden poner imágenes o algún texto explicativo muy cortito. Menú lateral es esto. Esto que vemos acá, ¿se acuerdan que hicimos? Eso es un menú lateral. Este es el menú superior. Y ustedes acá en el cuerpo pondrán las promociones. Este es el encabezado. Acá van a tener que poner el título y el logo. Y en el pie de página que aparezcan los datos. ¿Se acuerdan? Eso lo hicimos. Bueno, pero, ¿cómo es en esta ocasión? En esta ocasión estamos en la parte donde hacemos la maqueta. ¿Qué es esto? Y vamos a tratar de hacer una imagen de cómo sería la página. De cómo organizamos toda esta información que nos pide nuestro usuario, nuestro cliente. ¿Por qué? Porque no nos vamos a poner a programar. Para dar tiempo en una programación en donde el cliente después venga y diga, no, no me gusta, no quiero esto, hay que cambiar esto a otro. Entonces, lo que primero se hace es crear una imagen como para que el cliente tenga una idea y nos oriente de lo que le gusta y lo que no. Entonces, ¿cuál es lo primero que va en la actividad 1? Tengo que crear el logo. Un logo porque representa la empresa. ¿Qué pueden usar? Pueden usar el paint, pueden usar el board, lo que sea. Pueden usar el Canva. Desde Canva también hacen un logo. Pueden crear la página en Canva si quieren, no hay ningún problema. En la actividad 2, ahí van a hacer la maqueta. Van a organizar toda la información. Ya tienen que tener seleccionadas las imágenes que van a usar. Pueden hacer collage de imágenes para que no les ocupe tanto espacio. Bueno, eso es. En esta parte tengo que organizar. Lo pueden o abrir un PowerPoint y poniendo las cosas como quedaría. Es decir, yo tengo que llevar esto, ponerlo en una imagen para que el cliente lo vea y me diga, no, acá no me gusta el azul. Ojo, tengan en cuenta todo lo que vimos en el video al momento de hacer la página web, los colores.